Fueron inhumados los restos de Columba. Salieron de la funeraria y decían sus familiares que al comentar esta última parada, que se quedó con ganas de regresar a la fortaleza que ella misma construyó al lado de Emilio el Indio Fernández. Fue uno de sus mayores deseos porque siempre amó ese hogar. Pero era tanto su dolor por la ausencia de su hija Jacaranda, a quien procreó con el cineasta y muy joven se suicidó. Además no quiso entablar ninguna pelea por los bienes materiales con su hijastra Adela, que habitó esa morada. Pues ya todo lo demás queda en una historia medio turbia, ¿no? ¿En qué momento ella renunció a sus derechos o le fueron despojados? Como haya sido, no podía reclamar nada de la propiedad. Al quedar intestado y la única sobreviviente era su hija Adela, no estaba Jacaranda, no le tocaba nada a ella. Nada. Yo no conozco ese sitio, pero dicen que lo alquilan. Y que incluso establecen mediante una cuota visitas guiadas. Yo escuché una entrevista una vez de esta hija del indio y pues la descripción del entrevistador hacía ver que bebían como cosacos ella y un hijo que tiene o algo así. Sí, han tenido problemas con eso y por eso hubo necesidad de estar buscando rendimiento de la casa. La alquilan para obras de teatro, la alquilan para presentaciones de libros, la alquilan para entrevistas. Este Juan José Origel frecuentemente la utiliza para entrevistar diferentes personajes. Ahí entrevistó en una ocasión a Silvia, a Silvia Pinal. Pero es un lugar muy peculiar porque yo me imagino, ¿eh? Esto es lo que yo me imagino, que se paraba el indio y decía, aquí quiero esto y aquí quiero esto otro. Y el arquitecto, los arquitectos que le iban cumpliendo porque tiene así espacios, sí, muy... Recovecos. Sí. También en la televisión, en algunos episodios, ¿no? Sí, sí, sí. En la academia, en los de Canal 13, ahí vivían. ¿Ahí vivían? Sí. Tengo curiosidad por visitar ese lugar. Creo que los domingos tienen un horadio establecido, ¿no? Para curiosos como yo. Ahora creo que todos los días porque dan de comer. Ah, sí, que hay un servicio de comedor, Anelic. Sí, de restaurante. Yo fui cuando no había restaurante. Ophelia Medina, cuando hace sus presentaciones, las hace con un servicio de cafetería donde venden a tolguitas. No, 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 es bar. Cuando está Ophelia Medina es bar. Hay mesitas. Sí, sí, sí. No hay tamales ni atoles. Hay en la mañana, sirven comida, pero en la noche es bar. Ah. Y rentan para fiestas. Y es un lugar muy especial. ¿Y es muy grande? Sí. ¿Quién de ustedes conoce? Yo. Yo conozco. ¿Qué tan grande es? Sí, es muy grande y aparentemente la misma barda ayuda porque no le ves el final, pero no está cortada. En Dulce Oliva. Parece que era más grande, ¿no? Se la quitaron. Se la quitaron. Donde entra Dulce Oliva, ahí la calle, el recovequito. ¿La seccionaron? Sí, era de él. Y hicieron una entrada para el siguiente conjunto habitacional horizontal. Y le quitaron esa parte. La casa, pues sí, está construida de chile de dulce, toda en piedra volcánica negra. Tiene un patio muy amplio. Y la cocina es una maravilla porque hasta donde yo recuerdo, no sé si la hayan ya remodelado, era de esas cocinas antiguas, tipo poblana con hornillas nada más. Sí. O leña. Sí, 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 sí. Una casa que además huele a tequila y a viejo. Sí, sí huele raro. Sí huele raro, en serio. Sí. Se me figura la construcción, el estudio que tenía Diego Rivera. De ese tipo. De ese tipo es. Me hacen muy parecidos. ¿La qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Por la época también, no? ¿Se llama? Es que Diego tenía dos. Uno en el... El del reloj. El del reloj, de piedra, de piedra volcánica. De piedra volcánica todavía. Se llama... Tiene una denominación. El del reloj cali. Ese. Eso. Cortinajes de encaje, muy bonitos. Ahí dejaron toda su fortuna, tanto el indio como Diego. Yo creo que sí. Yo creo que sí, simplemente por la ubicación que tiene. Tal vez en el momento en que la adquirieron no era tan exclusiva o tan costosa. Pero conforme fue pasando el tiempo, la puzalía se disparó brutalmente. Es una de las calles más bonitas, Zaragoza. Tranquila. De Francisco Sosa a Tasqueña. Ese es el tramo de la calle de Zaragoza. Y nada más se atraviesa por Dulce Olívar. María del Rosario Quiroz, Zaragoza, de Coyoacán, de 62 años. ¿Para qué? Zaragoza, de 62 años. Acabo de ir a la fortaleza. Cuesta la visita 50 pesos y hay visitas dos veces al mes. Ya está ahí la urna de los restos del indio y está muy bonito, muy bien cuidado. Señora Silvia Esteves González, de la delegación Iztacalco, de 85 años. Quisiera asistir a la fortaleza. ¿Podrían decirme dónde está? Está en la calle de Zaragoza, entre Francisco Sosa y Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán. Le deja el metro O, 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 Miguel Ángel de Quevedo, exactamente. Tiene que caminar aproximadamente unas cinco calles en dirección a la División del Norte. Sí, son calles muy amplias. Callesotas. Sí, pero ahí está en Zaragoza, entre Francisco Sosa y Miguel Ángel de Quevedo. No sé el número, señor, pero está esquina con dulce oliva. Espina, pino. Espina. Hay un camioncito que si lo toma uno en el centro, lo deposita ahí. Es parte del recorrido turístico. ¿Y dónde se toma ese camioncito en Coyoacán? Frente a la iglesia. Buenos días. ¿Cuál iglesia? San Juan Bautista. Ah, vaya. Sí, está retirado, mejor te vas del metro caminando, llegas antes a bajar hasta la iglesia de San Juan Bautista. 72 años tiene a Rubén López. En la fortaleza venden solo comida mexicana, antojitos, ahí en su restaurante. Y cuando se acerca el Día de Muertos, ponen ofrendas de actores y lo acompañan con música. Todo se pone muy bonito. La música es mexicana y la entrada cuesta 50 pesos. La música es mexicana y la entrada cuesta 50 pesos.